hola chicas como están hoy es miércoles y estamos en obligatoria la semana disculpe tengo todo el aire prendido pero es que aquí está bien caliente estamos a 104 ahorita que les iba a decir esto ya anteriormente está más caliente pero ahorita pues siento calor y es que tengo la aire prendido así que está fui a agarrar algo de almorzar estoy en la hora de mi lonche por eso aproveche para saludarlas y voy a agarrar esto que son los egg rolls son de vegetales y que más les sirven y no más eso para saludarlas y para empezar mi vlog que hoy tengo evento con jasmine más tarde y y y y y y y y y así que ya está por lo menos lo que es la salsa de los con leche poquitos champiñones extra compré una cajita extra de champiñones y ahí son los videos y ahorita voy a preparar el plato y ahorita les enseño como es la pata la guancaina aquí nomas les estoy enseñando como es los tallarines la papa la guancaina los tallarines pero normalmente son de color naranjita porque están hecho con zanahoria y tomate aquí mi esposo siempre le gusta echarle como si se quesito crema hace lo tipo mexicano porque es así le gusta a él aquí está mi niña también a ella sí le gustó comérselos así qué rico come que comes papá que comes es pequeño sí come por papi come como que hay chicas por fin terminar de limpiar aquí los trastos limpios que acabo de de lavar en mi cocina también quedó limpia así que no más falta limpiar el piso y eso ahorita se va a encargar mi esposo porque él me ayuda con esa parte de la casa limpiando lo que es el piso esperando que ya no se termine de alistar para poder para llevarlo donde tiene que hacer el photoshoot y a ver a que le salimos de ahí así que hasta el río chicas en la mitad de un milio, volví a la izquierda aquí en camino para el rango, no el rango sino el foro de jasmin nos estábamos con el rango de chicas Buenas noches chicas, son como las 12 de la noche, acabamos de llegar a ella del fotoshoot de Jasmine, pues nada, super cansados, yo me quedé en el carro con el niño, a ver si se dormía, pero no, no se dormía. Su papá, mi esposo si bajó con la niña, pero pues el sueño de tomenes, el cansancio no, no, no se quita y pues hasta mañana será otro día, si Dios lo permite, este, y a levantarnos temprano porque tenemos que levantarnos todavía, mañana todavía es jueves y a la hora, así que hasta mañana chicas, que tengan bonitas noches.